El oficial mayor del ayuntamiento Raimundo López informó que recibieron invitación por parte de la titular de la Secretaría de Finanzas con el objetivo de tener un mejor manejo de los recursos públicos y de los recursos humanos. El alcalde José Luis Chacón estuvo presente en la reunión, el tesorero municipal, el oficial mayor y varios directores del ayuntamiento. Mira, recibimos una invitación por parte del gobierno del estado, específico de la Secretaría de Sefiplan, esto con la finalidad de poder tener una mejor administración de los recursos públicos y de igual manera los recursos humanos. De esta forma agradecemos el interés tanto de la gobernadora Amara Lezama como la secretaria de Sefiplan igual y el presidente municipal José Luis Chacón tuvo bien participar en esta en esta reunión muy importante en donde intervinieron la tesorería, la oficialía mayor, recursos humanos, recursos materiales, entre otras direcciones del ayuntamiento de Cozumel. Bueno, esto con la finalidad de reforzar la reingeniería que está haciendo en materia de recursos humanos y financieros, ¿no? Fue una reunión muy productiva en donde la presencia de tesoreros, oficiales mayores y demás directores contribuyó al mejoramiento de esta coordinación y lo que se busca es que se pueda tener una mejor administración de todos los recursos. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Malonado. Gracias por ver el video.